Y bien amigos nos encontramos en este momento con nuestro amigo Jota Martínez o Juan Martínez en JM Dry Cleaners mi querido W y bueno al oeste de la ciudad localizados y bueno alguien nos tiene que echar la mano para lavar los trajes de Casio Deportivo. ¿Cómo estamos W? Bienvenidos. ¿Cómo están Gustavo? ¿Cómo están la gente de Indianapolis? Bienvenidos nuevamente a Casio Deportivo Latinos TV y por supuesto por Facebook aquí en la ciudad Indianapolis y ya tenemos Gustavo a donde traer nuestros sacos, nuestras camisas y lo mejor en español. ¿Qué te parece? Totalmente un servicio en español por hispanos, por mexicanos, yo preocupado mi querido W porque pues los trajes que ocupamos en Casio Deportivo ya tenía como algunas semanitas que no los abaraban. Ya se abaraban solos. Ya el traje me lo ponía y estaba ya con las mangas levantadas pero para eso existe nuestro amigo Juan Martínez y JM Dry Cleaners con precios súper accesibles, súper económicos y la verdad que eso es lo que más atraigo. Así es Gustavo y la comunidad hispana que nos cuesta tanto encontrar un lugar donde te hablen en tu idioma, donde te atiendan, te expliquen qué es lo que van a hacer con tu ropa, con tus sacos, con tus camisas. Entonces importante saber que aquí tenemos un lugar en español en Indianapolis donde puedes traer tus cosas y te la dejan como nueva. Sí, 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 hay que aclarar que este es un servicio de tintorería, de dry cleaner, de lavandería porque lo que nos ofrece Juan también es obviamente pues hacer el lavado de trajes como ya lo mencionábamos, trajes completos, vestidos, nos estaba mostrando hace un momento trajes de graduación para los chicos que se están graduando de las diferentes escuelas, todo tipo de trabajo, cobertores, es decir una gama muy amplia de todo lo que te puede ayudar a lavar y dejártelo pues completamente limpiecito. En la 4024 North High School Road en la ciudad de Indianapolis, aquí donde está concentrado toda la masa hispana dentro, en medio de dos tiendas mexicanas muy reconocidas aquí en la ciudad de Indianapolis y pues nos esperamos por aquí, estamos entre la carnicería Campos y el Toro en la 38 y la High School, una zona muy conocida por toda la gente hispana en la ciudad de Indianapolis. De acuerdo, una zona muy concurrida por todos los hispanos en este lado de la ciudad de Indianapolis, le recordamos también el número de teléfono que ya va a aparecer también en pantalla nuestro amigo Juan Martínez y JM Dry Cleaners, es el 317-366-1907, 317-366-1907, échale un teléfono a Juan, él te va a estar atendiendo y oye pues que pase Juan, que pase para que platique con nosotros, Juan pásenle que ahora sí que a su casa, a su negocio. Bienvenido a su casa, ahora sí Juan. Mucho gusto Juan, platícanos un poquito más de lo que ya estábamos explicando a nosotros de qué se trata JM Dry Cleaners, cómo surgió, qué es la gente en la que tienes, qué es lo que ofreces y bueno nuevamente que invites a toda la gente hispana. Bueno mire este, como acaban de decir aquí los muchachos, tengo esta experiencia por 18 años haciendo este trabajo y hoy se me dio la oportunidad ya de pues tener mi propio negocio y este bueno pues como mucha gente me habla y me dice oye y como es el trabajo que haces, planchas con esas planchas de mano, no, no, aquí es este pura máquina comercial, todo el trabajo es profesional, solo tenemos máquinas de lavado seco, las planchas como le digo son industriales, todo el trabajo que hacemos aquí es de calidad y lo mejor para ti, ¿no? Sí, todo el equipo es profesional. Y Juan, algo muy importante es que no solamente ropa, también hay otras cosas que podemos hacer aquí, por ejemplo lavar la ropa de cama, digamos se pueden hacer reparaciones de la ropa, se pueden hacer otros servicios que normalmente la gente piensa que no los puede hacer en un lugar como este. Aparte del lavado y planchado, la tintorería, ¿qué otros servicios hay? Bueno, como les digo este, tenemos todo, todo este trabajo de, se dice de alteraciones para la gente que quiera este, pues sí cortar los pantalones de abajo, de este, reducirlos, todo este trabajo lo tenemos acá también, o sea todo lo que usted guste de lavado, lo que sea, aquí ya lo podemos hacer, todo estilo de ropa, o sea la gente viene, trae su ropa sucia, sucia, limpia, o sea, ¿y cómo va el proceso? O sea, te traen la pieza, digamos, yo te traigo una pieza sucia, sucia, ajada y hay que lavarla, hay que plancharla, hay que pintarla, o sea, ¿cuál es el proceso que lleva la pieza? Bueno, cuando, cuando me traen la ropa, lo primero que yo chequeo es de que si está muy sucia, lo que, es que chequea la ropa a todos, todos los clientes que traen, de ahí, pues la, si es para lavar, la lavamos, si es para lavar en seco, en seco, y de ahí, pues lavarla, luego plancharla, y este, embolsarla, y pues ya, espera que venga el cliente. Y todo con máquinas industriales, o sea, aquí no es nada hecho a mano, todo es industrial. Perfecto, y bueno, Juan, platicanos, para que toda la gente, para que toda la comunidad hispana, por supuesto, conozca exactamente en qué punto de la ciudad están localizados, si por favor nos puedes recordar nuevamente la dirección de donde se encuentra JM Dry Cleaners, número de teléfono, los días y horarios que están. Bueno, es este, la dirección es 4024 North High School Road, el código postal es 46254, el número de teléfono es 37366-1907, los horarios de lunes a viernes de 7 a 6 de la tarde, y sábado de 7 a 4 de la tarde. Domingo cerrado. Domingo cerrado. ¿Hay algún precio especial para esa gente que te trae, digamos, 15 trajes completos? A los pastores de las iglesias que utilizan mucho este servicio, sabemos que tienen muchos trajes completos, ¿hay algún precio especial para ellos? Claro. Los grupos musicales, los pastores, y diferente, gente que utiliza a diario un saco, ya sea para trabajar o en otro labor. Sí, claro, este, cuando me traen este así, bastante ropa, les doy un precio, este, pues un descuento más que nada, en toda la ropa que traen. No, es tremendo, ¿no? Tremendo, la verdad es muy bueno saber eso, Juan, que pues obviamente por mayoría puede existir un descuento, como tú dices, otorgarles un mejor precio, y pues mi querido W, Juan, ya lo saben, JM Dry Cleaners, a tus órdenes para servirte. Nuevamente les recordamos para que le eches un telefonazo a Juan, el 317-366-1907, 317-366-1907, llámale, aquí te va a estar atendiendo con muchísimo gusto, para dejarte todas tus prendas, pues como nuevas. Gracias a ustedes por acompañarnos, y bueno, nos despedimos desde JM Dry Cleaners, ya lo sabes, échales un telefonazo, ven a visitarles, y tus prendas van a quedar más que nuevas. Así que, hasta la próxima, y gracias.